De un día a otro murió el rey Enrique IV. Puede que envenenado por su hermana Isabel la Católica, de la que se dice estaba ansiosa por ascender al trono. El caso es que Enrique no dejó testamento, por lo que estalló una guerra de sucesión entre los isabelinos y el rey portugués, casado con Juana, la hija ilegítima de Enrique IV. La guerra se luchó por tierra en la península ibérica y por mar en aguas africanas, pero aquí lo que nos interesa son las pugnas por el control marítimo. Al comienzo de la guerra, los reyes católicos solicitaron que los navegantes fueran a hacer negocio a las zonas de influencia portuguesa más allá del Cabo Bojador. En 1478, viendo que los portugueses estaban colonizando las islas del Atlántico, decidieron formar dos flotas. Una para competir por el comercio de Guinea y otra para tomar la isla de Gran Canaria. Las dos flotas fracasan, la canaria no logra tomar la isla y la africana llegó hasta Guinea, estuvieron un mes negociando para sacar el máximo oro a cambio de sus baratijas, después estuvieron otro mes tomando negros para intercambiarlos por más oro y esclavos y finalmente levaron anclas. Pero se encontraron una flota portuguesa y los castellanos cansados y otros tantos enfermos, tras dos meses lejos de la península, se dejaron capturar con un gran botín. Finalmente llegaron a un acuerdo el 2 de septiembre de 1479, por el que Portugal reconocía a los reyes católicos como monarcas legítimos e Isabel, a su vez, reconocía la soberanía portuguesa para explotar el sur de las islas Canarias. Algunos historiadores consideran que se les concedía todo el Atlántico, otros consideran que únicamente se les concedió lo relativo a la costa africana, que ya venían explotando previamente. En cualquier caso, tras el acuerdo, se casaron el heredero de Portugal con la hija mayor de los reyes católicos. Al darse cuenta de que ya no iba a heredar el reino de Castilla, el rey portugués pidió al papa la anulación de su matrimonio con Juana la Beltraneja, ya que eran tío y sobrina. El papa no solo anuló el matrimonio, sino que también legalizó el matrimonio de los reyes católicos, otorgándoles la bula papal que necesitaban. Cristóbal Colón, ese famoso conquistador del que se levantan estatuas y últimamente también se tumban. De este oscuro marinero se especuló mucho de dónde venía, aunque él mismo confesó en varias ocasiones que era genovés. Al ser un embustero se ponía en duda hasta su propio origen, pero hoy ya tenemos constancia en antiguos documentos de que Colón nació en Génova, y como él mismo dijo, de muy pequeña edad entró a navegar. Según su currículum, probablemente hinchado por él mismo, habría navegado por todo el Levante y el Poniente, por todo el Atlántico, desde Islandia a Guinea. Colón probablemente se apropió de muchas experiencias ajenas para ser elevado como un héroe por los italianos que emigraron a América durante el siglo XIX. Lo que sabemos ciertamente es que en su época no tuvo la mayor relevancia, siendo que no tenemos un retrato fiable, ya que hay gran disparidad entre unos y otros. Colón se asentó en Lisboa, se casó y se mudó con su mujer a Porto Santo, una isla al noreste de Madeira. Tuvieron un hijo. En esta isla le confiaron un secreto que cambiaría para siempre la historia. Le contaron a Colón cómo, desde la isla Canaria del Hierro, continuando por el paralelo 28, se encontraban unas islas a 400 leguas, unas islas ricas en oro y especias. Él identificó estas islas erróneamente con Japón, las tierras lejanas de las que hablaba Marco Polo. Además, le confiaron que para ir se debía aprovechar los vientos del sur de las Islas Canarias, que favorecen el adentramiento en el Atlántico, pero para volver habría que hacerlo bastante más al norte, a la altura de la península de Florida, donde la corriente del Golfo empuja las naves de vuelta a Europa. El secreto de Colón implicaría que alguien habría llegado al otro lado del charco, habría explorado aquellas islas y habría vuelto para contarlo. Pero tras esta historia quedan dos opciones, o que Colón hubiera encontrado esta historia entre los papeles de su suegro el marinero, o que un piloto desconocido se la contara. Lo más probable para mí es que quizá, arrastrado por una tormenta, alguna embarcación de la antigüedad haya acabado en América, y puede que incluso haya regresado alguna. Pero entonces, ¿por qué sólo lo sabría Colón? En cualquier caso, digo que esto sería lo más probable, ya que al llegar los españoles al Nuevo Mundo, en el segundo viaje, encontraron el codaste de un barco, un caldero de hierro y bolaños de artillería, restos de otras embarcaciones europeas. Cabe mencionar que también hay otras teorías, aunque disparatadas, están ahí. Por ejemplo, la duquesa de Medina Sidonia afirmaba que portugueses y españoles ya conocían la existencia del nuevo continente desde al menos 1436, pero lo mantuvieron en secreto. Esta teoría estaría por probar, pero para mí está completamente desorbitada. También hay cientos de teorías que se han desmontado, desde inscripciones fenicias falsas, hasta monedas romanas compradas en mercados europeos, y enterradas en América pocos días antes de la llegada de los arqueólogos. Colón ofreció al rey de Portugal que financiara una expedición para llegar a Asia atravesando el Atlántico, pero se guardaba a Colón informaciones muy valiosas, como el conocimiento de los vientos del sur de Canarias que hacían viable la expedición, o el de las islas que se encontraban a mitad de camino entre Europa y Asia. El rey portugués lo consultó con algunos astrónomos de su corte que consideraron el proyecto irrealizable, ya que el océano sería mucho más grande de lo que Colón decía. Tras la negativa del rey portugués, fue Colón a buscar financiación a Castilla. Se reunió con los reyes católicos el 20 de enero de 1486. El tratado con Portugal descartaba la ruta hacia la India rodeando África, y Colón traía la alternativa, cruzar el océano, pero los expertos volvieron a contradecirle. Llegar hasta Asia sería imposible, morirían de sed antes, ya que se estimaba una distancia de 2.500 leguas frente a las 1.125 que había calculado Colón. Los reyes católicos hicieron un receso para conquistar Granada antes de tomar una decisión. La guerra se alargaría cuatro años, en los que Colón volvió a visitar Lisboa para intentar convencer al rey portugués. Pero este le rechazó de nuevo cuando se enteró de que habían encontrado el cabo de Buena Esperanza, el final del continente africano, por lo que quedaba libre el camino hacia la India. Colón recogió y volvió a Castilla. Al ver que los reyes de España pasaban de él, se fue a Francia. Al enterarse de que expondría el plan al rey francés, el fraile Juan Pérez le volvió a llevar ante los reyes católicos. Esta vez Colón expuso su secreto. Colón esperaba alcanzar tierra en unas islas desconocidas. Los reyes dieron por hecho que Colón había comprobado las islas en un viaje previo, por lo que firmaron un acuerdo en el que se daba por hecho el descubrimiento de nuevas tierras más allá del océano. Según el trato, Colón recibía el título nobiliario de almirante y el cargo de virrey y gobernador de las tierras que descubriera, además de un 10% de todos los beneficios obtenidos. Para hacer la expedición se le darían dos carabelas con sus tripulaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!